Durante mucho tiempo en mi vida Mi mente no encontraba razón ni salida Creía verte conocido Mas dentro de mi todo sería igual Anduve sedienta y muy confundida Y me postré a tus pies un poco resentida Hasta que pude ver con gozo en mi ser Que tu sangre preciosa me daba la vida Tu infinita gracia no la merecía Tu amor tan perfecto, lo que no lo entiendo Lo abrazo, lo siento y ahora lo acepto No olvidas, te había oído Mas ahora mis ojos te ven No es por mis fuerzas, no son mis obras Es por tu gracia, pues tu sangre me hizo libre Y ahorita te había oído Mas ahora mis ojos te ven No me entiendo más, lo acepto Solo tu Jesús te das vida a mi ser Anduve sediento y muy confundido Y me postré a tus pies un poco resentida Hasta que pude ver con gozo en mi ser Y tu sangre preciosa me daba la vida Y grita gracia no la merecía Yo tengo una canción que compuse La grabó Guerra Final Cuando la banda estuvo en su apogeo en el año 2003 Se llama Tu amor me dio vida Esa canción la grabamos junto con En el álbum de Control Remoto de mi sobrino Oscar Serna Y pues esa canción Creo que estaba Estaba antecediendo a algo Que de pronto yo iba a estar viviendo en este tiempo Pero que realmente pues a mi me ha fortalecido mucho Para este proceso que estoy pasando actualmente Vamos para adelante Seguimos para adelante Llevo mi vida normal en mi casa Sigo alabando a Dios Sigo cantando Sigo saltando Sigo brincando Y sigo haciendo todo lo que tengo que hacer Y por el contrario He decidido ser un apoyo para aquellas personas Que también están pasando este proceso Yo estoy bien Por lo menos llegó una 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 amiga A visitarme Y llegó y se paró en la puerta Y se puso a llorar Y se puso a la mano aquí Yo le dije ¿Qué le pasó? Entonces me dijo No, estoy triste Yo le dije ¿Y eso por qué? Me dijo Por usted Yo le dije No ¿Por qué está triste por mí? No señora Si ni siquiera yo estoy triste Pero a tu palabra fui Entonces con qué Que tu amor me dio la vida Pues moriste así por mí No sé siquiera yo estoy triste Más ahora mis ojos te ven No son mis fuerzas, no son mis sobras No es por tu gracia, pues tu sangre me hizo libre Te oídas, te había oído Más ahora mis ojos te ven No lo entiendo, más lo hacemos Solo tú, Jesús, le das vida a mi ser